Muy buenos días, amigos y amigas de Hemp Engineering, amigos del mundo, y en especial al mercado latinoamericano que se encuentra hoy efervesciente con estas nuevas políticas que estamos dedicando para abrir mercados al mundo del cañamo. Hoy tenemos el gran placer de entrevistar a la ingeniera Bárbara Galletti. Ella es la cofundadora de NutraNavis y la fundadora de Pronatura en Chile. Ella, aparte de su trabajo en el mundo del Hemp, ella es una científica que se dedica a estudiar el impacto de las ballenas en el mundo. Y bueno, más allá de empezar yo a empezar a hablar de lo que no tengo que decir, ese es el cuento que tú nos vas a echar. Bárbara, ¿cómo llegaste tú al mundo del cañamo? Y bienvenida, Vale, que me llena de emoción verte otra vez, porque tú fuiste oradora en la primera cumbre que hicimos en Uruguay. Gracias, gracias Ramón, mucho gusto de estar aquí nuevamente, conversando entre amigos, colegas, con un proyecto común por delante. Efectivamente, bueno, yo llegué acá al mundo del cáñamo, motivado por un proyecto económico comercial, siendo que yo estaba trabajando y sigo trabajando en una organización de conservación de ballenas en Chile. Y de los ecosistemas marinos. Y queríamos emprender un negocio lucrativo que pudiera también darnos un buen pasar y poder seguir también dedicándonos a la conservación de las ballenas. Y cualquier negocio tenía que ser, por supuesto, con valores de sustentabilidad. Que es lo que uno busca, la conservación de la naturaleza. Y qué mejor que el cáñamo, que regenera los suelos, es una planta que absorbe de bióxido de carbono, una planta que tiene rápido crecimiento, entonces es una planta que puede ser útil, productiva y que además genera tantos beneficios para los ecosistemas. Y es una planta que te nutre, te entrega todos esos valores nutricionales para las casas. Tiene tanta diversidad positiva que decidimos y optamos el negocio del cáñamo y en nuestro caso el cáñamo nutricional. Y es una respuesta que en muy poco tiempo puede brindar a los pueblos del mundo, no solamente a los nuestros, de grandes porcentajes de proteínas que se necesitan para crecer los niños y la gente que tantas deficiencias tienen al respecto. Y eso en eso tiene toda, no solamente toda la razón, sino que tu acción es loable y básicamente estás creando tu propio mundo circular, tu propia economía circular. Sacas dinero de una parte y lo sigues aprovechando por el bien del planeta, que es algo que ojalá todos pudiéramos, no solamente apoyarte, sino seguir tu ejemplo. Porque este, porque si mal no recuerdo, nosotros en Uruguay conversamos sobre eso, de que después que hiciste tu presentación y te conocí, estuvimos cenando y aprendí realmente cuál era tu mente de educación, yo dije, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Eso. El mundo tiene que saber lo que te estás haciendo, ¿correcto? Sí, por supuesto. Es que uno tiene que venir a contribuir de todas maneras y en todos los ámbitos que puede, ¿verdad? En el pasar que uno tiene por lo que se llama vida. Así es, así es, así es. Así que nos ha ido afortunadamente muy bien con las ballenas y nos ha ido afortunadamente muy bien con Nutranavis también. Estamos contentos de estar impulsando en Chile el desarrollo del mercado del cáñamo nutricional orgánico en el país y fomentando las alianzas a través de ejemplos como esta cumbre, por ejemplo. Alianzas con otros integrantes de la red del cáñamo a nivel latinoamericano. Así es, así es. Reduciendo además costos de China, Europa, Asia, tiene lógica en la misma economía circular, ¿verdad? Que tú tienes presente. Así es. Presente. Es también el transporte. Sobre todo el transporte, que es ahorita uno de los problemas principales que hay en la logística de esta respuesta. Bárbara, ¿cuáles son tus expectativas de esta cumbre? Bueno, esta cumbre es un evento más ya de un encuentro latinoamericano donde vamos a estar distintos actores conociendo nuestras experiencias, conociendo nuestros emprendimientos y interrelacionándonos, haciendo contacto entre nosotros para poder justamente generar este dinamismo de compartir los productos y de generar nuevos productos. a partir del cáñamo, que tiene más de mil aplicaciones. Así es, así es. Así que tenemos para invitar a muchos actores a participar de esta gran convención que se está formando en la cumbre y vamos a tener el encuentro para poder discutir a fondo, como Latinoamérica, cómo podemos ir avanzando. Así que muchas gracias a Hemp Engineer y a ti, Ramón, por estar organizando este evento y siendo el factor que nos está aglutinando. Bueno, recibiendo esas bendiciones de ti me llena de emoción y me llena de energía para seguir avanzando, porque este es el segundo intento de tratar de unir a estos pueblos a través de estas conferencias. El primero fue en Uruguay, donde te conocí, y ahora este que estamos sumando ahora 31 oradores. Esto es increíble, ustedes son los pioneros y protagonistas de esta revolución que está ocurriendo ya en aquellas tierras. Y me siento honrado de ser parte de ella, pues, de alguna u otra manera. Bárbara, ¿qué mensaje le enviarías a la gente que toma decisiones en tu país o en el resto de nuestros países allá? Bueno, que tenemos una oportunidad por delante, que nuestros países siempre tuvieron una historia relacionada con el cáñamo, así que es trabajo, es una responsabilidad con nosotros, con nuestra historia y con el futuro del planeta, como ya conversamos, el cáñamo no solo es una fuente de alimento, sino que además genera muchos beneficios para la naturaleza. Así que, adelante a generar políticas fuertes y comprometidas con el desarrollo de esta industria a nivel latinoamericano. Y podemos tener un desarrollo de distintos mercados tan importantes que van desde los biocombustibles, a la alimentación, a la ropa, a los textiles, abarca prácticamente todas las áreas que se requieren para tener una vida más autosustentable. Bueno, para mí es un gran placer tenerte no solamente como mujer, que representa esa lucha que están haciendo este género en nuestras tierras, y tener otras mujeres que también están trabajando tan arduamente como tú, en Colombia, en México, y unirlas a ustedes para que lleven ese liderazgo que estás tú llevando, no solamente como ingeniera, sino como científica, y como mujer que está llevando esta voz silenciosamente, sin hacer mucha propaganda, que es lo increíble de tu esfuerzo, porque tú no haces mucha bulla, yo lo sé, y bueno, aquí me tienes para yo resonar esas energías en el universo. Muchas gracias. Bárbara, qué grande, gracias por tu tiempo, y estoy seguro que tu presentación va a ser tan espectacular como la que hiciste hace dos años. Muchas gracias, Ramón, por la invitación, y les deseamos a todos los expositores y a toda la audiencia que va a estar ahí, el mejor de los encuentros, porque realmente Ramón ha tenido una selección de los participantes y una convocatoria impresionante. Gracias, señora. Muchas gracias, Bárbara, y nos vemos pronto.